¿Neta? Sí, esto pasó. El primero de junio se celebra en México el Día de la Marina, el cual se instauró con el objetivo de concientizar y revalorizar la labor del sector marítimo nacional activo del país. La Armada de México es una institución militar cuya misión es defender no solo los mares que forman parte del territorio mexicano, sino al país en general. Algunas de sus funciones son organizar, adiestrar y operar las fuerzas para poder cumplir con sus misiones. Ayudar en el mantenimiento del orden de la Constitución de México. Salvaguardar y defender el territorio nacional en el mar territorial. Proteger el tráfico marino en zonas marinas mexicanas. Salvaguardar la vida mediante operaciones de búsqueda y rescate en las zonas marinas de México y aguas internacionales. Auxiliar a la población mexicana en casos de desastres naturales o en estados de emergencia. Proteger los recursos marítimos. El sector marítimo nacional es considerado una actividad fundamental para el desarrollo del país, generadora de empleos y progreso de las y los mexicanos. Este primero de junio es una fecha en la que mujeres y hombres de mar se enaltecen de pertenecer a este sector y en la que los marinos navales refrendan su compromiso para servir a México. De GES Radio. Más educación. De GES Radio. Es tu radio. De México para el mundo.